Bueno, de ser una transformación para que se acabe esa estigmatización y creer de que para uno llegar al Consejo de Medellín tiene que tener una camioneta doble cabina modelo 2015 y mil millones de pesos para repartir. ¿Por qué la gente de Medellín debe votar por Wilson Palacio? Es un cambio, es una transformación que hemos venido haciendo durante tantos años y es el cambio de una ciudad, es el cambio con honestidad, con la transparencia, con el trabajo social y comunitario que hemos venido desarrollando durante tanto rato en la ciudad de Medellín, con un reconocimiento no solamente de la comunidad, sino de la administración pública, con la medalla al mérito de Ricardo Lano, con reconocimientos por Azuediles, por el mismo Consejo de Medellín. ¿Por qué se inscribe usted al Consejo de Medellín? Por el movimiento Firmes. Yo me escribo por el movimiento Firmes porque venía del Partido Verde en la campaña anterior, fui la mejor votación por el Partido Verde, pero llegué y encontré una sorpresa que vieron al negro como si fuera una basura más en la ciudad de Medellín y entonces no supieron valorar al líder como tal y de hecho pues me abre las puertas el doctor Luis Pérez en el movimiento Firmes por Medellín y estamos muy agradecidos. Ya me siento ganador, el mero hecho de estar en el movimiento Firmes, haberme abierto las puertas, considero que soy un ganador en ese momento porque fue mucha la gente que se quedó con la camioneta doble cabina modelo 2015 y toneladas de plata que manejan para una campaña. ¿Pero quién lo maltrata en el Partido Verde? Sus dirigentes, sus dirigentes que tiene el doctor Luis Fajardo a su alrededor.